Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir En ti, Señor, siempre confiaré Y te amaré hasta el fin En ti, confía mi corazón En ti, reposa mi alma Mi ser, descansa en ti Puedo ser feliz En ti, confía mi corazón En ti, reposa mi alma Mi ser, descansa en ti Puedo ser feliz Mi ser, descansa en ti Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me quedan las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo 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 Nadie como tú Nadie como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Por siempre tú Por siempre tú serás Por siempre tú serás Cordero de Dios Cordero de Dios Me postro ante ti Te adoro, mi Jesús Tu dulce amor Es mi canción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tu habitación Tu dulce amor Es mi canción Es mi canción Mi corazón Mi corazón Tu habitación Tu dulce amor Es mi canción Mi corazón Tu habitación Tu habitación Tu habitación Es mi canción Es mi canción Gracias.